¿Qué tal campeones? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo va todo? Espero que todo ande muy bien y en orden. David Vásquez les manda un saludo especial para todos. Y en esta oportunidad vamos a ver cómo es posible comprar Bitcoin. Y vamos a hacer tres formas de hacerlo. Recuerden que en esta oportunidad vamos a comprarlos a través de rublos. ¿Por qué de rublos? Pues porque en Internet hay oportunidades muy fáciles de ganar rublos. Entonces usted puede tener rublos o posiblemente, no sé, fue a Rusia y compró rublos. Si tiene rublos y quiere comprar Bitcoin con rublos online, pues. O también hay un ruso que me está viendo y habla español y quiere saber cómo comprarlo. También por esas cosas es que se hacen estos videos. ¿Listo? Así que empecemos. Vamos al CoinMarketCap. Y dice que Bitcoin sigue cayendo. Es una oportunidad para los que quieran, para los que no, pues no. Y dice que el precio actual está en $3,858. En Pret nos los muestra a $3,716. Pero las opciones que yo les digo, pues, varían mucho. Pero entonces vamos a verla. ¿Listo? Entonces lo primero que debía hacer es tener una cuenta Empire. Si no la tiene, abajo les dejo el enlace para que la ingresen. Y si quiere rellenarla de dólares o de rublos, acá le dejo una lista de reproducción de manera gratuita. Usted puede conseguir rublos. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí unos rublos, $418 rublos aproximadamente. Y lo que vamos a hacer es comprar Bitcoin. ¿Listo? Opción número 1. ¿Listo? Entonces vamos con la opción número 1. Es que Payer tiene su propio exchange. ¿Listo? Recuerden, vamos a ver tres opciones. Aquí hay una opción que es un tipo trade que nosotros podemos manejar. Entonces aquí usted puede comprar. Aquí, recuerden, como vieron, CoinMarketCap dice que está en $3,800. Pero estos manes lo tienen en $4,200. ¿Por qué? No lo sé. El volumen no es tanto. Y mucho menos en rublos. En rublos está $305,000 rublos vale un Bitcoin. ¿Y usted cómo sabe cuánto vale eso en rublos? Pues muy fácil. Coloca aquí en Google, btc a rublos. Y coloca cuánto vale... Uy, aquí tenía cuánto me iba a dar. ¿Cuánto tiene un Bitcoin? Y dice que $250,000 rublos. Pero en Payer, entonces, está en $305,000 rublos. Mi recomendación es, primero, googleé cuánto está btc a rublos, cuánto le va a dar. Y dependiendo ese valor, así usted se puede avanzar. Esto es un básico, ¿no? O sea, ya más avanzado sería con lo que sería aquí el TradingView. Pero como estamos haciendo de manera rápida, entonces lo que podemos hacer es basarnos a punta de Google. ¿Listo? Entonces, btc a rublos, así ya. Y aquí podemos saber cuánto. Entonces, aquí en Payer nos dice que está en $305,000. Entonces, la opción 1, dependiendo en el momento en que estén viendo el video y se lo necesitan ya, pueden hacer aquí un exchange. Compran o venden, colocan lo que sería el precio, a cuánto desean comprar y cuántos rublos desean. Si yo tengo $400, entonces me daría esto en Bitcoin, ¿correcto? Y al precio que estoy comprando. Y además hay que esperar a que le salga la orden de compra. Entonces, esa es la opción 1. ¿Listo? Opción número 2. Es a través de este exchange ruso que es muy conocido. Yo incluso se los presenté en este video porque acá hay un InvexBots donde ellos le dan una rentabilidad. Y esa rentabilidad lo que hace es gratuita y es muy bueno cuando lo sabemos aprovechar. Entonces, usted que también debe saber, buscar aquí donde dice USD o rublos. Yo normalmente lo hago con USD cuando a veces lo hacía. Y lo que hago acá es buscar en cuánto está Bitcoin. Entonces, Bitcoin dice que acá está en rublos $278,000. Esperemos que cargue. No, $282,000. ¿Listo? Eso sería una opción. Y aquí nos dice que está en $250,000. Y si buscamos aquí BTC USD, o sea en dólares. Vamos a ver. Dice que está en $3,700. Entonces, volvamos acá al video. Entonces, una opción. La segunda opción sería esta que está en $282,000 rublos. Como ven, aquí compran y venden. Y entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Pues primero tiene que tener una cuenta en Jovit. Y hacer un poco de trade. ¿Cómo la recarga? Va aquí a donde dice Wallets. Si no tiene cuenta en Jovit, entonces se los voy a dejar abajo con el nombre Opción 2. Echa en Jovit. ¿Listo? Aunque yo se los he mostrado varias veces. Van a buscar aquí lo que sería, en ocasiones no les aparece acá. Entonces, usted busca por la abreviación RUR o USD para dólares. Entonces, vamos aquí. Vamos a poner que queremos agregar. Vamos aquí más. Vamos a elegir de dónde. También se puede con ADB Cash. Entonces, vamos a Payer. Y dice que queríamos un ejemplo. Queremos agregar $400,000. Hacemos el depósito. Entonces, él nos va a redireccionar automáticamente a nuestra cuenta de Payer. Nos va a decir cuánto. Aquí nosotros elegimos si tenemos rublos, euros o dólares y pagamos. Después de que se nos acredite. Vamos aquí a devolvernos. Después de que se nos acredite aquí en lo que sería Jovit, nuestro saldo en rublos. Nos dirigimos a esta sección que sería RUR o USD, dependiendo usted los recargó con rublos o con dólares. Y va a buscar aquí lo que sería BTC. ¿Listo? Después de que haga eso, entonces usted dice cuántos rublos tiene. Entonces, lo que usted va a hacer va a comprar. Entonces, al precio que sería este. Este es el último precio, $28,000. Entonces, usted va a colocar aquí. Normalmente uno compra, si desea comprarlo o si está de afán, pues lo hace al último precio. Si quiere hacer un pequeño trade, pues tendría que mirar gráficas y analizar. Entonces, un momento. Entonces, aquí colocan el valor de cuántos rublos desean. Entonces, $400. Y eso me daría igual a 0,014, 142,000 Satoshis de Bitcoin al precio actual. Entonces, recuerden, esta es la segunda opción. Y nos vamos a la tercera opción, teniendo en cuenta los mismos valores. Entonces, $400. Que es lo que podríamos hacer para este video. Y es con este que se llama Schenger. Se los había enseñado ya antes. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Se registran. El enlace está abajo. La tercera opción, pues, es la última. Normalmente siempre es la mejor. Entonces, ustedes pueden probar cuando estén viendo el video si lo desean hacer. Entonces, aquí seleccionan. Vamos a cargar de Payer. También lo puede hacer de ADB Cash, Perfect Money. Otras criptomonedas. Que es lo que me gusta de este Schenger. Vamos Payer. Y vamos a comprar, ¿qué? Usted también puede comprar Dogecoin, Dash, Bitcoin, Ethereum. Y lo que vamos a hacer para este ejemplo es que vamos a comprar lo que sería en Bitcoin con Payer. ¿Ok? Aquí dice que está a $4124. Es el que menos valor tiene. O sea, el que más se está acercando al valor real. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a convertir lo que teníamos BTC. No, ahora vamos a convertir lo que sería rublos a BTC. Un ejemplo ahí clarito. A ver. Entonces, nuestro amigo Google nos ayuda y decimos que tenemos 400 rublos. Que a... Ok. Rublos a BTC sería como 0,016. Bueno, aquí ya pensé que iba a colocar dólares, pero bueno. Entonces, 0,016 y vamos a colocar 0,016. O sea, son 160.000 satoshis. Y aquí en nuestra cuenta Empire tenemos 6.95. Y en rublos realmente tenemos 418. Que estos serían como unos 6.5 dólares. Pero si se dieron cuenta, con la misma cantidad de rublos, aquí nos han dado más Bitcoin. Recuerden, la opción 3 es una de las mejores. La opción 1 no era tan viable. Aquí donde dice Trade. Pues, si lo quieren hacer así de rapidez. La opción número 2, con 400 rublos, nos daban 142.000. Y con la opción número 3 nos dan aproximadamente 16.000. Entonces, yo me quedaría con la opción número 3. Pero ustedes mirarán en cuál lo van a hacer. Y además que lo que me gusta de esto es que es súper rápido. ¿Listo? Entonces, no sé si aquí le agregamos 0,0... Bueno, dejemos la siguiente 0,16. Y vamos a colocar aquí lo que sería nuestra wallet de Bitcoin. Que ya la tengo aquí guardada. Vamos a darle control C. Vamos a darle pegar. Y vamos a darle a donde dice... Bueno, aquí sería el intercambio, ¿no? De Payer. 6.6 dólares para Bitcoin. Y lo vamos a hacer instantáneamente. Dice que está procesando. Entonces, vamos aquí donde dice confirmar. Es muy sencillo. Los enlaces se los dejo abajo para que por favor los validen. Se puedan registrar si no lo han hecho. ¿Listo? Entonces, dice que me va a cobrar 6.60. Y vamos a pagar desde nuestra cuenta en rublos. ¿Listo? Vamos aquí a confirmar. Y nos dice que vamos a pagar 454 rublos. Ok. Un momento. Y solamente tenemos 0,418. 6.60. Tu, 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 tu. Vamos a ver. 418. Vamos a preguntarle a Google cuánto sería. Entonces, rublos a USD. Porque sí, se me hace extraño. Entonces, 400 serían 6 dólares. Y serían 6 dólares solamente. Entonces, tendríamos que bajar aquí el valor a unos 390. Ah, no. Perdón. 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 Tendríamos que hacer USD. Ahora tendríamos que hacer USD a BTC. USD a BTC. Que tenemos 6 dólares. Según esto, tenemos 6 dólares. Igual nos daría 0,016. Pero Chang'er nos cobra más. Entonces, vamos a rebajarlo. Porque nos hacen falta aproximadamente unos 40 rublos para terminar el video. Entonces, denme un momento. Vamos a corregir esto. Nos devolvemos. Nos devolvemos. Y cambiamos nuevamente. Payer a lo que sería Bitcoin. Y solamente vamos a hacer lo que serían 6 dólares. 6 dólares. Entonces, 6 dólares. 0,014.4. Miremos a ver si sigue siendo más. 14.2. Si sigue siendo más. Y este, pues ni la miremos. Entonces, 6,1. 14.6. Listo. Pegamos aquí lo que sería nuestra wallet de Dogecoin. Cambiamos. Y vamos a ver. También recuerden. Como se los he dicho. Pueden pagar con Bitcoin. Con euros. Con rublos. O con dólares que tengan aquí en su cuenta. Vamos a seleccionar rublos. Y me dice que son 420. Nos hace falta 2 rublos. Espérenme un momento. Y cuadro aquí las cuestiones. Ya vuelvo. Yo creo que campeones mejor lo hacemos con 6 dólares para el ejemplo. De todas maneras sigue siendo más que la opción número 2. Y que la opción número 1. Listo. Entonces, volvamos acá. 6 dólares. Payer a Bitcoin. Pegamos aquí la wallet. Y vamos a donde dice cambiar. Y vamos a pagar nuevamente. Entonces, es un tutorial muy básico diría yo. Pero que les servirá en cualquier momento. Si desean tener Bitcoin y tienen rublos. Vamos aquí. Seleccionamos rublos. 418. Y debemos pagar 413. Confirmamos que se haga la transferencia. Colocamos lo que sería nuestra contraseña. Oprimimos OK. 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 Y ahora, ya que el pago se ha realizado. Entonces, ellos empiezan a hacer el procedimiento. Están verificando el proceso. Esto no tarda mucho. La verdad es súper fácil. Y yo creo que con esta bajada de Bitcoin. Si tienen rublos o dólares o lo que ustedes tengan. Pues lo pueden comprar. En realidad es una excelente oportunidad. Para tener Bitcoin si todavía no los ha tenido. Entonces, dice que la transacción ha confirmado. Una forma en que podemos averiguar si esto está saliendo. Es dándole clic aquí a la transacción. Que nos va a dirigir a lo que sería la blockchain de Bitcoin. Porque estamos comprando Bitcoin. ¿Listo? Entonces, dice que esta es mi wallet. Y hasta el momento vamos aquí a filtrar. A donde dice solo sin confirmar. Porque hasta ahora está saliendo. No ha salido nada. Entonces, recarguemos nuevamente acá. Vamos a todas las transacciones. Vamos a pausar un momento el video. Para verificar que el procedimiento salga. ¿Listo? Un momento por favor. Campeones, gracias por seguir ahí en el video. Entonces, vamos a ver. Dice que aquí ya me acaban de enviar 0.043. Y lo que me gustó es que no cobraron fee en Bitcoin de nada. O sea, me llegó lo que yo pedí. Que serían 0.043. Es importante que no cierren esta ventana. Él lo dice ahí. Entonces, dice que hicimos un intercambio de mi billetera de Payer. A esta, lo que sería mi dirección de Bitcoin. A un precio de 4.184 dólares por Bitcoin. ¿Listo? Así que, pues, es una de las mejores opciones. Abajo les dejo el enlace para que se ingresen. Y cuando quieran puedan hacer un intercambio entre diferentes criptomonedas. Cuando a veces suele ponerse muy difícil en otros lados. ¿Listo? Así que, campeones. Este fue el video de esta semana. Publiquen su wallet de Dogecoin. Porque todos los lunes hacemos sorteos semanales. Regalando Dogecoin a nuestros suscriptores. Así que, ya saben, destrocen la sesión de comentarios sus buenas ideas. Ya saben que los leemos todos en este canal. Y próximo video. Nos vemos pronto. Feliz semana.